Bienvenidos cinéfilos y fanáticos del horror, estás viendo mi trilogía de reseñas dedicadas a la muñeca Annabelle del universo cinemático de The Conjuring. Recientemente terminé mi maratón de este universo, así que decidí hacer esta compilación. También hice una de la trilogía de la monja y de las nueve películas que al momento componen esta franquicia. Pero sin más preámbulos, aquí están mis reseñas de Annabelle en orden cronológico. Esta película es creepy. Dirigida por David F. Sandberg, mejor conocido por el cortometraje y película de Likes Out y por la duología de Shazam. Tenemos Annabelle Creation, precuela de Annabelle 2014 y a la fecha cronológicamente la segunda película dentro del universo cinemático de The Conjuring. Ya que sus eventos principales se desarrollan en 1955. La película nos muestra la trágica historia de los creadores de la muñeca y como un demonio se atachó a ella. Spanglish 101. Vemos como los creadores de la muñeca perdieron a su hija Annabelle de 7 años en un accidente y como un grupo de huérfanas acompañadas de una hermana, de una monja, van a esta casa tras el cierre de su orfanato. Y pues una de ellas libera a la muñeca inadvertidamente liberando al demonio que está atachado a ella. Sin lugar a dudas esta película es mejor que Annabelle 2014 y objetivamente es mejor que Dinom. Eso no significa que no tenga tropos, ni clichés, ni estupideces de las películas de horror. El filme sobresale ya que a pesar de que su guión no es el mejor del mundo, tiene una excelente dirección, tiene un buen casting, tiene un buen valor y diseño de producción y tiene una buena cinematografía. Esa escena de la cámara en el techo de la iglesia y cuando baja, que es una combinación me imagino que de CGI con la toma real del frente de la iglesia, está espectacular. Esas tomas en donde solamente se ven los ojos brillando, súper creepy y siempre son efectivas. Pero también sufre de muchos males y clichés en las películas de horror. Los personajes metiéndose al cuarto donde ya pasó algo malo una y otra vez. ¿Cuántas veces se tienen que meter para aprender que no se deben meter ahí? Aparentemente todas, pues la nena se mete dos veces. En la segunda casi la matan. Y si la deja se metía otra vez, porque así son. Claro, esto lo intentan justificar con ella siendo unas niñas. Yo sé que los niños pueden ser curiosos, pero... O sea, hay límites. El otro pastiche que tiene es que cuando gritan, nadie escucha nada. Y después, cuando el libreto así lo quiere, alguien grita desde la puñe y ahí sí lo escuchan. Aún así, David F. Sandberg se la arregla para hacer un filme que, de cierta forma, en base a lo que tiene para bregar, es poético, es trágico y tiene un buen desarrollo, o mejor dicho, un buen establecimiento de los personajes. Yo no creo que el desarrollo de los personajes en esta película es muy bueno, pero sí el establecimiento de estos personajes y las justificaciones por qué están ahí. Es verdad que mientras más pasan los minutos, es más difícil aceptar muchas de las cosas de esta película. Por ejemplo, una vez atacan a Janice y esta regresa a la casa en silla de ruedas, ¿por qué ella no está más traumada? ¿Por qué ella no está histérica? ¿Por qué no la pueden subir al segundo piso para que esté junto a Linda? Eso para mí no hace sentido. Esto lo tratan de justificar el principio de la película enseñándote que la casa es bien grande, pero lo suficientemente grande como que para que se tarden dos minutos en una escena y los otros personajes subieran al segundo piso y todavía no hayan encontrado el personaje. Yo sé que se supone que los eventos estén pasando a la misma vez, pero ese último acto está un poquito débil. Sí, está bueno en cuanto a susto y jumpscare y tensión. Esa parte funciona, pero cuando a eso le sumamos que el desarrollo de los personajes se siente desconectada por dos terceras partes, ya que realmente de las seis niñas huérfanas hay dos que no aportan absolutamente nada y las otras dos que son las mayores tampoco aportan mucho, o hubiera sido mejor que hubieran sido solamente cuatro. Así podías crear esta dinámica donde las dos mayores que están despertando la sexualidad fueran más rebeldes o algo así, y Linda, que es la mejor amiga de Janice, que es la protagonista, o por lo menos durante la mitad de la película es la protagonista, se sintiera abandonada por su amiga ya que ésta se va con las mayores. Además, la conversación que tienen después del accidente está a destiempo, está una conversación que debió haber pasado antes para así darle un motivo más pesado de por qué quizás ella está entrando al cuarto de Annabelle, porque se siente sola, se siente abandonada. Eso es cuestión de escribirle algo mejor. Pero esta película hizo un buen setting, puso un buen escenario, tiene personajes que pudieron haber funcionado, pero el libreto está flojo. Afortunadamente aquí llega Sandberg y compañía trayendo un buen elenco, trayendo un buen diseño de producción de escenario, y trayendo una excelente fotografía, más su dirección, que elevan lo que en papel es una película aceptable y cuidadoso y deficiente. Pero como está filmada y como está ejecutada, está súper buena. Esta película es freaking creepy. Desde que Janice sube en la silla eléctrica, el segundo piso, y se ve el fantasma de Annabelle pasar, que realmente no es el fantasma de Annabelle, es el demonio Martuz. Y esa escena cuando Janice entra por primera vez al cuarto de Annabelle, está mega creepy. Solamente superada por la segunda escena en que entra al cuarto de Annabelle, que tiene un jumpscare, que realmente fue bien efectivo y me asustó. El uso de efectos prácticos y CGI en esta película es de los mejores de todo este universo cinemático, como cuando Esther está contando la historia de cómo Annabelle la muñeca fue poseída por el demonio, está mega creepy. Sala madre los ojos brillan de la oscuridad. Sala madre los niños metiéndose en lugares donde no se tienen que meter. Pero incluso las jóvenes, que son más adultas, están contándose historias debajo de la sábana y el demonio los ataca ahí. La película es creepy, es mega creepy. Cuando está debajo de la escalera linda y cuando está Annabelle detrás de ella y se ven los ojos arriba, y de momento se lleva la muñeca. ¡Uf! ¡Uf! Y entonces también tenemos cuando, si no me equivoco, es Jenis que está viendo la foto de Annabelle, la humana con la muñeca, y cuando la foto se queda en sombra, le brillan los ojos. Mega freaking creepy. Cuando linda por alguna razón no cierra la puerta del cuarto y se queda con la pistola de juguete disparándole a la nada, y de momento el cordón se aguanta y empieza a subir, empieza a subir y se escucha los pasos corriendo. ¡Oh my God! Y después cuando ella se esconde en la litera arriba, que queda frente a la puerta, siguió sin cerrar la puerta. ¿Por qué? Pero el punto es que, a pesar de que son cosas estúpidas que pasan, en la parte horror no falla y ahí es donde la película, pues, uno se lo deja pasar. Después cuando ella mira a la litera de abajo por la rendija que queda al espacio y Annabelle está ahí mirándola y la mano de Malthus sale cogiendo a Annabelle. Freaking creepy. Cuando Jenny se entra por segundo el cuarto y linda entra y se pega con la pistola de juguete a Annabelle. Que empezando, Annabelle no estaba en la cama. Está en la cama y linda le pega con la pelota y después la está mirando. Es verdad que con lo del espantapájaro pues fue un poquito gracioso, me hizo reír en esa parte, pero consistentemente la película es aterradora, no al nivel de The Conjuring, pero de otra forma. Es un miedo más enfocado, quizás no tan intenso como el de The Conjuring, pero de la misma manera, eficiente y efectivo. Teniendo en cuenta que no tiene el mejor libreto del mundo, creo que aquí hicieron una maravilla. Está la foto de las monjas que sale en Dinón. Así que hay una escena post crédito de Dinón que no se ha sentido cronológicamente, pero como herramienta de marketing está perfecta. Y la verdadera escena post crédito de esta película es la que la une con la primera de Annabelle. Esta película era la única que yo no había visto dentro del universo cinemático de The Conjuring. Y siempre había escuchado que era mejor que su antecesora y que es de las mejores. Y estoy de acuerdo con la crítica y con el público en general. Esta es una de las mejores películas dentro del universo cinemático de The Conjuring. Una de las más efectivas en su horror es una que se toma su tiempo y a pesar de sus defectos los momentos de horror son efectivos. También tiene esta misma intensidad que tiene The Conjuring en el sentido de que son más que unas niñas. Cuando se meten con un adulto pues es ok, pero cuando se meten con jóvenes es un poquito más fuerte de ver. Y esa escena cuando la tiran del segundo piso. Hay muchos tropos y muchos clichés y muchas cosas que no hacen sentido cuando te pones a analizarla profundamente. Pero si simplemente la ves como una película más de horror esta es una de las mejores dentro del universo cinemático de The Conjuring y es por eso que entre lo bueno lo malo y lo ok yo le voy a dar a Annabelle Creation una vez menos. y llegamos a la cuarta película dentro de la línea del tiempo del universo cinemático de The Conjuring con Annabelle 2014 dirigida por John R. Leonetti mejor conocido por Mortal Kombat Annihilation de un guión original escrito por Gary Doberman esta historia desarrollada en 1967 ocurre 12 años después de los eventos de Annabelle Creation y 11 años después de los eventos de The Non 2 entiéndase que entre medio de estas películas todavía pueden seguir metiendo spin-off de este universo uno de los aspectos más memorables de The Conjuring fue esa escena de apertura donde los Warren están interrogando a estas enfermeras por ende cuando The Conjuring fue un éxito y se anunció el spin-off de Annabelle fue como que diablo este golpe maestro que hizo Warner Bros con este universo y esta película reutiliza la escena de apertura de The Conjuring con nuevos diálogos y más cortas para automáticamente ponernos en el mood de que vamos a ver una buena película de horror lamentablemente este film es aburrido en momentos que una película sea aburrida es peor a que sea mala porque mala puede ser risible una película aburrida es como que tú no quieres estar viéndola y de qué tratan a ver pues siendo una precuela de The Conjuring en esta película vemos dónde estaba la muñeca antes de que llegara a las manos de las enfermeras y aquí conocemos a esta pareja Mia y a John quienes son atacados en su hogar por un culto satánico y deciden mudarse a este apartamento gigantesco para tener a su primera hija recientemente volví a ver Rosemary's Baby y pues los nombres de los personajes principales de esta película pues son un homenaje a los actores de Rosemary's Baby Mia Farrow y John Cassavetes como dato curioso la actriz que hace de Mia se llama Annabel Wallis más el hecho de que se muda a un apartamento pues crea obvia influencia creo que el valor de producción está bien el diseño de escenario está buenísimo esta es una película que está bien hecha en producción su problema es el guión su problema es la dirección su problema es que es una película aburrida fuera de 13 escenas este filme no tiene nada que buscar y si automáticamente pensaste en la escena cuando baja el sótano y después sube la escalera y el demonio se le aparece de frente esa es una de ellas esa es probablemente la mejor escena la escena de apertura para mí sigue siendo buena esta escena está buena en contexto cuando uno ve Annabelle Creation más el verdadero opening de esta película ya que obviamente el co-opening es con lo que ya vimos en The Conjuring y la famosa escena que salió en el trailer de cuando la nena sale corriendo del otro cuarto y cuando se abre la puerta pues la versión adulta de Annabelle esas tres escenas están buenas eso es todo tiene momentos creepy sí pero no tiene el mismo sabor que las mejores películas de este universo y cuando introduces a los personajes esa primera noche en que está Mia con John que los vemos a ellos intentaron hacer los personajes dinámicos y lo que terminaron haciendo fue especialmente en el caso de John hacerle un personaje desagradable y yo sé que esa no era la intención verdadera porque fuera de esa escena en donde se comporta como un douchebag el personaje hace todo lo posible por ganarse a la audiencia entonces está la escena del popcorn que te hace pensar en scary movie no en screen te hace pensar en scary movie sí hay momentos que son efectivos como cuando Annabelle se levanta y vemos al demonio detrás de Annabelle es cool si eres un adolescente pero ya para cuando salieron estas películas yo era un adulto ya había visto filmes así y sobre todo si habían visto The Conjuring y el series 1 o sea las películas de James Wan antes de esta y de hecho James Wan dirige una escena la escena del ascensor la dirige James Wan y como esa es parte de la secuencia cuando baja al sótano y después sube las escaleras pues toda esa secuencia es la mejor parte y por mucho de la película es bien difícil una película que es aburrida porque no está interesante hacer una reseña cuando realmente no hay un aspecto pasional ya sea porque es buena o porque es mala esta película existe gracias a la excelente apertura de The Conjuring y las otras 2 o 3 escenas en donde sale la muñeca de Annabelle esta película existe porque el diseño para The Conjuring de Annabelle fue tan y tan bueno que dijeron tenemos que sacarle chavo a esto esta película existe porque probablemente entre todas las ideas que podían sacar esta era la más fácil de producir y al final se siente como eso como algo que el estudio hizo para sacar rápido para sacarle dinero rápido el hecho de que usen la misma escena de apertura de The Conjuring pero picotear con líneas de diálogos para elaborar un poco cosas que no vimos en The Conjuring pues estuvo cool pero cuando ves el producto final se siente como eso solamente como un producto la historia original a diferencia de las de The Conjuring que dicen ser basadas en hechos reales esta historia esto no pasó para nada esto es totalmente ficticio so en lo que intentan hacer cool I guess Annabelle Creature está mucho mejor que se yo cuando el padre Pérez está a punto de entrar a la iglesia si sale volando esa escena también está cool esta película necesitaba un par de revisiones de ese guión más esta película necesitaba a James Wan más envuelto todavía escribiendo y a su equipo porque no se siente genuina lo cual es una lástima porque yo creo que los actores intentaron cargar el filme y no pudieron habían dos o tres escenas buenas de horror si el trailer nos reveló una de las mejores también cuando ya tú la estás viendo esa escena nunca va a ser igual de efectiva que si fuera la primera vez que te sentaras a ver la película no ya tú sabías que iba a pasar que no es 100% culpa de la película si eso es cierto pero en base a mi experiencia de verla cada vez que llego esa escena ya sé lo que va a pasar versus la del sótano que cada vez que va a pasar siempre tengo la misma sensación de cuando la vi por primera vez porque esa escena no la revelaron así que es como que esta escena está buena esta escena la baja miedo esta escena está creepy el universo empezó también con The Conjuring y su segunda película es tan decepcionante que lo único que me queda decir que entre lo bueno lo malo y lo ok yo le voy a dar a Annabelle 2014 una seis menos la primera aparición de Annabelle fue en la apertura de The Conjuring así que como bono voy a incluir parte de esa reseña cronológicamente ya la fecha el quinto filme dentro del universo cinemático y la primera en estrenar tenemos The Conjuring 2013 una película dirigida por James Wan de un guión escrito por Chad Hayes y Carrie W. Hayes basado en eventos reales de los archivos de los investigadores paranormales Ed y Lorraine Warren quienes también inspiraron la franquicia de The Amityville of Horror los eventos principales de esta película se desarrollan en 1971 cuatro años después de los eventos de Annabelle y es con esta película que yo creo que James Wan se solidifica como un maestro del horror los primeros diez minutos de esta película muestran a la perfección el gran balance que tiene la misma tanto en las partes técnicas como en las partes narrativas la erección de James Wan está en la madre la cinematografía edición sonido actuaciones libreto esto es una película que es bien balanceada porque su enfoque son los personajes humanos y todas las decisiones bien pequeñas algunas que son subconscientes como que empezamos con música y con los logos de Warner Bros y New Line Cinema con una atmósfera tenebrosa y que después vamos a un fade out para una disolvencia a negro y escuchamos a los personajes antes de verlos y los personajes dicen como que de solo pensarlo me da miedo no nos va a creer y escuchamos a él diciendo intenta contarnos los primeros y tenemos a dos jóvenes dos enfermeras y un chamaco que no compone nada porque no tiene una línea de diálogo por lo menos en esta película no me recuerdo si no había tenido una línea de diálogo pero en esta película no habla y son estas enfermeras que en el 1968 un año después de los eventos de Annabelle están contando lo que pasó con la muñeca y este prólogo funciona como un cortometraje y lo que me gustó más es que es todo tensión y atmósfera no hay un jumpscare si hubiera sido un cortometraje per se me hubiera gustado un jumpscare al final pero no no lo necesita aquí vemos el primer objeto que un demonio tira y aparece en pantalla normalmente son bolas y eso esto fue una grayola lo cual los hemos seguido viendo en el universo cinemático de Conjuring me pareció curioso que fuera la primera película la que originara ese signature por decirlo así otro aspecto que me encantó de esta apertura además de que es la introducción de Annabelle esa primera toma que vemos que es ese close up de la mitad de la cara de Annabelle que va zooming out mientras están contando la historia y uno ve el diseño de esta muñeca de madera toshabak super creepy cuando la comparamos con la muñeca de trapo que es de donde se basa Annabelle realmente el diseño de la muñeca de Annabelle de las películas es mil veces más aterrador pero una de las cosas que me encanta es que los Warren nunca son mostrados directamente en esta apertura hasta que ellos dicen que los van a poder ayudar eso es una decisión genial porque muestra el carácter de ellos como personas y después incluso antes de que ellos digan su nombre es que dicen eso y después pasamos a la proyección que ellos están dando la presentación que ellos están dando y esto pues nos dice más o menos en qué época estamos finales de los 60 principios de los 70 y aquí es donde se introducen formalmente y vemos que tienen un poco de humor que ellos saben lo que la gente piensa de ellos pero como ya nosotros vimos el carácter de los personajes incluso antes de saber sus nombres ya tú tienes una expectativa de los valores moderales de estas personas otra de las cosas que me encantó es que a lo largo de la película los vemos investigando otros sucesos paranormales y ellos mismos dicen que la mayoría de los sucesos a los que los llaman son tuberías rotas o simplemente la casa que hace ruido porque una casa vieja eso nos vende a esta versión de los Warren como una son honestos esta representación de los Warren obviamente los pone como los protagonistas y héroes de esta historia o por lo menos los subprotagonistas antes de que pasemos a la familia Perron hay un freeze frame y después empieza este texto subiendo a los Star Wars de horror que me recuerda a The Texas Shinsome Massacre particularmente a lo que me recuerda y quizás al exorcista pero a lo mejor es porque estoy sucesionado ya que esta película tiene un exorcismo al final salimos del prólogo si quieres ver la reseña completa de The Conjuring lo puedes hacer aquí también voy a dejar el link en la descripción abajo estrenada en el 2019 tenemos la tercera entrega dentro de la trilogía de Annabelle y a la fecha cronológicamente la sexta obviamente estoy hablando de Annabelle Comes Home como IT dirigida y escrita por Gary Doberman de una historia de Doberman y James Wan esta es la ópera prima de Doberman quien es mejor conocido por escribir películas de horror como Annabelle Annabelle Creation IT Chapter 1 y 2 The None esta película y la nueva adaptación de Salem Sloth la película es protagonizada por McKenna Grace Madison Iceman Kathy Saurier junto a Vera Farmiga y Patrick Wilson la historia comienza justo después de la primera escena de The Conjuring y Annabelle en donde vemos a los Warren hablando con la enfermera y el tipo en tres películas nunca dice una palabra me pregunto si en algún momento se va a hacer una película de la enfermera pero es que el intro de The Conjuring está ahí tan bueno que no necesitan una película eso funciona perfectamente como un cortometraje el punto es que Ed and Lorraine se llevan la muñeca y de camino a su casa el demonio Malthus el demonio que está dentro de Annabelle convoca a los espíritus alrededor de la carretera para atacarlos estableciendo que la muñeca pueda hacer esto lo cual no es algo descabellado porque en The Conjuring vimos como Malthus y Bathsheba que es el demonio de The Conjuring en algún momento estuvieron juntos la idea de esta película de que veamos todos los artefactos dentro del museo de los Warren es una idea que desde 2013 yo quería ver y esto es un filme que a pesar de que es estúpido en momentos y que básicamente es The Conjuring para adolescentes a mí me gusta yo me disfruto mucho esta película esto como si fuera una casa embrujada de The Conjuring ¿cómo no amar ese concepto? la película tiene sus fallas sus momentos estúpidos pero no les miento que incluso viéndola años después de su estreno que la mejor versión de esta película fue verla en el cine aún siento emociones en momentos como cuando Daniela entra al museo de los Warren y empieza a tocar todo y uno como público está como que esta estúpida está tocando todo ojalá te mueras por eso pero la película hace el suficiente trabajo de desarrollar el personaje y darte los suficientes elementos para que al final tú no quieras que ella muera simplemente que sufra un poquito esta película tiene un problema en la línea del tiempo y es que si comienza en la misma escena en donde comenzó The Conjuring y Annabelle eso es 1968 y después de los créditos dice un año después así que se supone que sea 1969 pero la realidad es que ocurre en 1972 yo no sé si es que ese año después se refiere a que es un año después de los eventos de The Conjuring que en el 71 pero la película es una de las más confusas y uno sabe que no ocurre en el 69 porque el personaje de Judy Warren es más pequeña en The Conjuring que en Anabelle Comes Home y de hecho Judy en esta película es interpretada por la ya mencionada McKenna Grace quien reemplazó a Starling Jerrings porque Starling Jerrings ya no era una niña pero Starling Jerrings volvió a la franquicia en The Conjuring 3 de Devil May Me Duel el prólogo o introducción de esta película hace un gran trabajo en ponernos otra vez dentro del mundo de The Conjuring obviamente con la escena con la enfermera que la hemos visto varias veces dentro de la franquicia además de eso después vemos cuando llegan a la casa el sacerdote esperándolo y el sacerdote bendice a la muñeca pero Lorraine Vera Farmiga le dice como que eso no es suficiente necesitamos más para contener este mal dentro de esta muñeca y ahí es donde la pone el famoso contenedor que en esta película es brillantemente utilizado ese contenedor aquí es donde brincamos a un año después con la protagonista que realmente es Judy Warren y en esta película se descubre que tiene habilidades como su madre no me recuerdo si en The Conjuring 2 trabajan este aspecto del personaje porque hace tiempo no va de Conjuring 2 básicamente desde que salió así que estoy loco por volverla a ver pero en esta película ya ve personas muertas y tiene una escena a lo de Sixth Sense donde básicamente dice I see the people y una de las cosas que más me gusta es que hace un buen trabajo en ambientizar este filme al principio de los 70 obviamente hay ciertas libertades creativas que necesitan hacer por ejemplo la casa de los Warren es obviamente más grande que la primera vez que la vimos o la segunda vez que la vimos que fueron en momentos un poquito más cerrados un poquito más en un contexto más personal con los Warren dentro de su casa y para hacer una película que toda se desarrolle dentro de una casa pues necesitas un set en donde eso sea pausible y esta película logra eso además de Judy Warren los personajes principales de esta película son Mary Ellen que es la niñera de Judy y la mejor amiga de Mary Ellen que es Daniela quien utiliza su vista tras enterarse de lo que hacen los Warren para entrar en la casa porque ella se siente culpable por la muerte de su padre y quiere tratar de contactarse con él y esa es la parte en donde tú sabes tú entiendes el personaje y la película realmente hace un buen trabajo con sus personajes no es que sean los más profundos del mundo pero no son unas plastas de personajes y nada más Bob el único trabajo que tiene es ser el interés amoroso pero no no lo utilizan de una manera clichosa aunque si hace cosas clichés como tocar la guitarra dedicándole una serenata a Mary Ellen pero él no sabe tocar bien la canción es divertido pero su mayor propósito en esta película es que veamos a el hombre lobo básicamente y algo que le tengo que dar a esta película es que es divertida sigue siendo divertida yo no sé por qué la gente odia tanto Annabelle Comes Home no es mejor que Annabelle Creation definitivamente pero es mucho mejor que la primera de Annabelle y probablemente es la película más divertida dentro del universo yo incluso la pondría por encima de Dinom esta película es rápida lo que dura son como 90 minutos como va elevando los sustos cada vez es mejor empieza con alguien tocando la puerta y tocando la duro y preguntando por Annabelle y después vemos a la novia pasar el espíritu de la novia y eventualmente vemos en el cuarto de Judy cuando empieza a temblar y parece que se van a tirar un Annabelle la primera que sabe la tipa corriendo por la puerta pero lo que escuchamos es los pasos hicieron lo mismo pero de una forma sonora y sigue siendo efectivo y después siguen escalando y escalando hasta que eventualmente tenemos el hombre del ferry tenemos ese jumpscare que sigue funcionando y tenemos todos estos artefactos que más que todo son los que uno quería ver la armadura del samurái tenemos las monedas del ferryman tenemos un juego de mesa que no hace mucho hasta el final pero realmente es más que todo para que tú sepas que está ahí tenemos el libro del Black Shock que es donde sale el hombre lobo a sumo el traje de la novia el televisor del futuro que básicamente pues tira un engaño tira un twist ahí porque tú ves a a Daniela llena de sangre porque Daniela se queda encerrada en el museo de los Warren al final de la película y otras cosas o sea Daniela básicamente toca todo lo que hay en el museo y esa escena también está súper buena cuando Judy le pregunta como que ¿qué tocaste? y ella le dice todo pero también es una película que uno tiene que estar dispuesto a aceptar sus estupideces por ejemplo cuando Daniela entra al museo de los Warren y toca todo cuando se va a ir de momento la muñeca de Annabelle chocó con el cristal la escuchamos la película hace un excelente uso de su sonido y ella vira y abre el contenedor para poner la muñeca en su lugar y después se va sin cerrar el contenedor y Annabelle vuelve a chocar contra la puerta del contenedor y en una toma que aprecio por su duración porque no simplemente vemos qué pasa y ya sino que se mantiene ahí vemos como Annabelle se queda ahí y de momento la muñeca se cae y ahí tú sabes que se echabó la cosa esto se joda y cuando ella abre el contenedor para arreglarla uno hace como con Dorito algo que me gustó de la cinematografía de esta película es el movimiento siempre la cámara se siente que se siente viva se siente que se está moviendo ya sea con un zoom in lento o con un zoom out hay una toma un over the head que me parece espectacular que es cuando Marianne está corriendo para el cuarto de Judy esa toma está preciosa que esta película es producida por James Wan obviamente eventualmente vemos su versión de esta toma en maligna mencioné ahorita que Daniela está buscando contactarse a su papá cuando vemos por primera al papá hay una leve referencia al Die Sire esta famosa melodía de la cual hablé en mi reseña de The Shining entonces tenemos a Malthus obviamente intentando absorber el alma de Judy que esa es la parte más débil de la película de ese momento final en el museo pero se siente que se lo ganaron no es muy fuerte no es sólida pero el ataque en sí de Malthus deja bastante que desear ah se me olvidó Daniela es poseída por el fantasma de la novia y como la exorcizan es con un film de Ed Warren haciendo el exorcismo y con eso es que hacen el exorcismo de Daniela la película es ridícula la película está tiene cosas malas sí pero la ejecución y lo divertido es divertida pero la mejor no para nada la peor tiene sus cosas bien escritas tiene sus cosas mal escritas y eso uno se da cuenta especialmente en el final cuando eh Lorraine se lleva a Daniela y tiene este momento emotivo dentro del museo de los Warren y transforman este museo de horror en un momento que es efectivamente emocional y pues la película acaba con todos felices para siempre básicamente hasta la próxima película y es dedicada a Lorraine Warren que murió en el 2019 digan lo que digan las películas de The Conjuring son entretenidas específicamente las hechas por James Wan pero Anabel Compson yo creo que salió de este tiempo porque para mí es la película más divertida dentro del universo es como una casa embrujada como ya dije me la disfruto un montón no es la mejor no pero tampoco es la peor y para mí infravalorada versus otras de las películas de este universo que están sobrevaloradas ya estamos en la recta final del maratón de reseñas de The Conjuring así que entre lo bueno lo malo y lo ok yo le voy a dar a Anabel Compson una C plus y así terminamos este video si llegaste hasta aquí considera comentar y darle like también puedes ver el video de la trilogía de la monja por último quiero agradecerle a nuestros patreons estos videos son posibles en gran parte por su apoyo este fue Mike de CinePR y será hasta la próxima Chau Chau